¿Quién no cantó? El metido ¿El cocinero? ¿A ti ya te gustó el cocinero? Nadie está viendo al cocinero y el muchacho dice Él no cantó Casi dijo, si no se lo da el payaso, se lo doy yo Vamos a darle un aplauso a Iker Un aplauso a Iker Pásale a tu lugar, muchas felicidades Que Dios te bendiga, mira nada más Ayúdenle a Iker Dice, hermano, yo te ayudo con la pelota Ahora viene lo importante y lo interesante Levante la mano el niño o la niña Que quiera todos los regalos que le di a Iker ahorita ¿Quién quiere todos los regalos? ¿Nada más la niña? ¿Tú también dijo? Ok, muy bien Rápido, rápido, ok, toma, toma, rápido Toma, hija Cuando sea tu cumpleaños te los vamos a dar todos ¿Tú no vas a dar regalos? Ay, ya me entendió Ay, ya me entendió Ya me entendió Eso, ahí está Cuando sea su cumpleaños les vamos a regalar todos los regalos Soy yo, mira Muy bien, ok Ahora sí vamos a darle regalos a los niños Que levanten la mano Que levanten la mano, le voy a dar un regalo Cuando yo diga Iker Cuando yo diga Iker Los dos niños participativos yo creo que se van a llevar todos los regalos Bueno, se los llevan todos Niño o niña que levanten la mano Cuando yo diga le voy a dar un premio Rápido, eh También ustedes juegan, eh Si yo digo ¿Quién quiere un regalo? Eso, perfecto Gracias Gracias